Se sorprenderá saber que he preguntado a los españoles si ven la serie y qué opinan de ella, incluso qué les gustaría que pasara en esta nueva temporada. Sesga tu eso. Por suerte, Samir is coming. Me encanta. ¿Y por qué te gusta tanto Hot? Es que es diferente, es distinto a todo. Los personajes están muy bien hechos. En plan, son como actuarían los seres humanos en la realidad. Que le da un protagonismo sobre todo a la mujer. La trama. Que rompe los esquemas en las escenas. La Ened Stark. En la primera temporada. Que yo en nieve de repente haga pun y vuelvo a la vida. Sin spoiler, sin spoiler. Vale, perdón. La gente se muere porque tiene que morirse, vamos. Y bueno, eso de la sangre, dice mi nieta que es de las mejores escenas, así que, ¿cómo serán las otras? Hombre tiene un poco de violencia, pero que tiene también amor, aventuras. Te gusta mucho, ¿no? Sí, sí, me gusta muchísimo. Y la verdad que estoy esperando a que sea el 17 para poder verlo. Todas las que han salido las tengo. Santo, esto es una locura. Menos mal que solo es una serie la que consume el tiempo de ocio de los españoles. ¿Y qué pasa con House of Cards, Stranger Things, Breaking Bad, Homeland, Bones, Vikingos, Sons of Anarchy, Downton Abbey, American Crime, Narcos, Sherlock, Perdidos, Los Soprano, The Walking Dead, Big Bang Theory, Twin Peaks, Castle, The Crown, Fargo, Black Mirror, entre otras muchas que me dejo. Sí, y Peppa Pig. Pero bueno, esto es interesante, Rocío. Estamos viviendo una época dorada para la televisión en la que las mentes creativas más importantes ya no trabajan para el cine, sino que se está enfocando al ocio doméstico.